Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy, después de varios meses sin subir vídeo, me toca hacer una reseña a la que le tengo muchísimas ganas, y es la reseña del nuevo libro de Leandro Pinto, Alguna clase de monstruo. Pues sí, ya saben que estoy bastante liado y que, no lo voy a explicar otra vez todo, la subida de vídeos va a ser un poquito más puntual, y hoy no quería dejar pasar la oportunidad de hacer la reseña de este libro que leí hace muy poquito y que tenía ya muchísimas ganas de hablar de él. Tengo muchas reseñas pendientes, he leído libros estupendos durante los últimos meses, como así, bote pronto se me ocurre Tumba de Dios, es el segundo libro de Las Crónicas de la Nunca Noche, también me gustaría reseñarlo, pero bueno, como saben, voy poco a poco y al tranquilo, como decimos aquí. Alguna clase de monstruos es una antología de relatos editada por la editorial Mercurio y cuyo autor es mi amigo Leandro Pinto. Sé que es mi amigo y muchos dirán, ah, como es tu amigo, pues la reseña va a ser sesgada, pero saben bien que no. Hasta el punto de que he hablado de Leandro muy muy poco en el canal, muy muy poco. Entonces, bueno, este libro no podía dejarlo pasar y la verdad que me ha parecido una antología de relatos muy muy buena. Leandro Pinto es un escritor muy clásico, de una forma de escribir muy clásica, en el sentido de que es un, casi que diría un estudioso de la palabra, ¿vale? Es un tío que cuida muchísimo el lenguaje, no tiene ningún reparo en usar palabras un poquito más complicadas, un poquito más difíciles, obliga al lector a trabajar un poquito, sin, por supuesto, recurrir a un lenguaje profuso, ni recargado, ni nada. Yo creo que alcanza el punto justo de una forma de escribir muy currada, muy literaria, y al mismo tiempo, pues, poco exigente para el lector, ¿vale? Pues, desde luego, podría ser muchísimo más exigente con el lector, sí, profundizar un poco en este estilo. Pero yo creo que ha encontrado el punto justo. El relato es uno de los puntos fuertes de Leandro. Creo que se le da muy bien y siempre entre novela y novela, aprovecha para escribir un puñadito de relatos que poco a poco, pues, los va recopilando en este tipo de antologías. La anterior fue Un puñado de sombras, también muy, muy recomendable, y con esta creo que ha vuelto a superarse. Son diez relatos y un micro relato, por decirlo así, en los que, pues, toca varios géneros, desde la narrativa un poquito más contemporánea, usando el thriller, hasta la ciencia ficción, un poquito light, quizás, pero rosando la ciencia ficción y, por supuesto, mucho de su género, que es el misterio, el terror, etc. Son, como decía, diez relatos y tienen una peculiaridad, y es que al final del libro hace una pequeña semblanza de cada uno de ellos, comentándonos su opinión, su experiencia con ese relato, algo que me ha parecido original y muy, muy interesante. El nivel de los relatos, en general, es bastante bueno, pero hay tres o cuatro que destacan especialmente. Por ejemplo, hay uno titulado El Otro, en el que una persona, normal, va en el metro, si no recuerdo mal, iba a ser en la guagua, pero no, no, en el metro, y de repente se encuentra delante de él una persona que es él mismo, exactamente igual. Reacciona de la misma manera, se mueve de la misma manera, lee casi el mismo libro que está leyendo él. Se ve como en un espejo. Esto le genera un enorme trastorno, y, bueno, cómo gestiona él este trastorno, pues es el motivo del relato. Es muy, muy bueno. Tiene un toque de ansiedad, de angustia, de misterio, que a mí me pareció muy bueno. También otro, les voy a mirar aquí la chuleta de los títulos. No tengo el libro en físico, porque según lo terminé, se lo presté a mi madre para que lo leyera, y por eso no me ven manipulándolo físicamente, ¿vale? Otro relato muy, muy interesante, La noche del 23 de enero. Es un relato en el que se narra una época muy en el estilo It, de Stephen King, ¿vale? En el que, bueno, unos chicos pasan de la adolescencia a la edad adulta, y, bueno, pasan una serie de cosas que les hacen, una serie de reflexiones y una serie de pensamientos que me han parecido muy, muy interesantes. Ese paso que se ve muy bien reflejado entre la niñez y la adolescencia, pues en este caso es entre la adolescencia y la edad adulta, ¿no? Y la adultez. Y me ha parecido, me ha parecido muy interesante. Por hacer un top 3 de relatos, yo diría que en el... es muy difícil, ¿vale? Pero si tengo que elegir tres relatos de esta antología, elegiría como número 3 el tercer ojo, que es el relato que abre la antología y el más largo. Tiene un toque muy, muy original, es un señor que es muy famoso, un gran escritor, bueno, la historia de la puntada desde el punto de vista de un admirador, de ese gran escritor, y un día este señor admite que su calidad literaria proviene de una especie de mutación genética que tiene en el cerebro. Entonces, este chico se obsesiona con él y, bueno, empiezan a pasar un montón de cosas. Es el rato más largo de la antología y tiene un nivel muy, muy bueno, muy interesante, muy intrigante y, y te digo, lo pondría en el puesto, en el top 3, en el 3. En el 2 pondría marionetas. Uno de los últimos relatos, el último antes de ese micro relato, brutal. Es un señor que es titiritero, ¿vale? Y, bueno, tiene un puesto de ambulante de marionetas, que hace espectáculos de marionetas en una época en la que ya las marionetas no existen. Entonces, él está muy trasnochado, es un señor ya mayor, como decía, y, de repente, pues lo contratan para un espectáculo, para un cumpleaños. Y, bueno, el choque generacional entre unos niños acostumbrados a los videojuegos y tal y cual, y este señor, ya te digo, muy, muy viejillo, con cosas con el otro, las marionetas muy clásicas y tal y cual, bueno, pues acaba, acaba como Rosario de la Autora. Me pareció buenísimo el tratamiento que hace del personaje principal, del titiritero. Leandro es espectacular, me pareció una barbaridad de relato. Y el mejor para mí fue Tío Vivo. Ese es el top 1 de la antología. El relato nos cuenta la historia de un personaje en dos épocas de su vida, cuando era niño y de adulto. Cuando era niño, vivió la pérdida, la desaparición de un buen amigo suyo en un tío vivo. Y ahora, de mayor, regresa a ese mismo sitio, un poco a enfrentarse al trauma que aquello le provocó. Tiene un toque muy, muy, muy Stephen King. Este relato, la verdad, que me recordó muchísimo la forma de escribir Stephen King y también un poco a la novela It. Es ese tipo de novela. Leandro, siendo un relato corto, evidentemente, gestiona muy bien los tiempos de la novela, gestiona muy bien lo que conocemos y lo que no del personaje, y va dejando caer las gotas del misterio que gira en torno a la desaparición de ese amigo, muy, muy bien, hasta que, bueno, evidentemente, todo se desarrolla al final. Y, bueno, me pareció más que interesante. Me pareció muy buena hasta el punto de que creo que es el mejor relato de esta antología. Los que no he mencionado aquí son también muy buenos, pero creo que estos tres destacan sobremanera. Hay uno, Ayan de Walrus, que nos cuenta la historia de ese supuesto, esa supuesta, perdón, suplantación de Paul McCartney en el grupo de los Beatles. Hay una teoría conspiranoica por ahí, un falso documental, que dice que Paul McCartney murió y que un actor, un señor, lo sustituyó y que el Paul McCartney que conocemos no es el Paul McCartney original. Se hizo para que el grupo pudiera seguir, empezaba en la cima de su éxito y demás. Aquello es una, supuestamente, una patraña, y aquel reportaje fue precisamente paródico, fue una cosa como muy subgéneri, y, pues, Leandro ha cogido ese elemento, esa posible muerte de Paul McCartney y ha escrito un relato alrededor de eso. Bueno, ya te digo, muy, muy interesante, muy, muy bien escrita y, pues, nos da una muestra más de la calidad literaria que tiene Leandro. Si no has leído nada de él y te apetece empezar, creo que las antologías de relatos, tanto Un puño de sombras como esta, pueden ser una buena ocasión de acercarte a su trabajo, pues, porque no sirven para ver su estilo, no sirven para ver cómo puede tocar varios temas y mantener el nivel, etc. Creo que es una oportunidad que no te debes perder si no tienes nada que leer ahora para el verano, o si lo tienes pero te apetece cambiar de registro, son relatos cortos, con lo cual, pues, para estar por ahí en la piscina, en la playa, es genial, así que no tienes ninguna excusa para no leerlo. Así que, venga, venga, venga. Y por mi parte nada más, esta ha sido la reseña de alguna clase de monstruos, espero que les haya gustado, y hasta el próximo vídeo.